Las calles de Alcobendas ya pueden disfrutar de CREA, la iniciativa en la que artistas de todo tipo tratarán de impulsar los comercios del municipio, murales, caligrafitis o dibujos, todos ellos con temáticas y estilos libres y variados. Los pintores seleccionados son creadores que compaginan su trabajo de estudio con intervenciones en el espacio público, como Antonio Feliz, alias Parsec, que con acrílico en mano se deja llevar y nos traslada a un mundo futurista y alternativo. El nombre es muy sugerente y va a decir algo que estuviera relacionado con la ciencia ficción, con los láseres y hacer un poquito un homenaje a la ciencia ficción de los años 60, a los cómics de Barbarella, cómic francés de ciencia ficción, algo así sexy y de ciencia ficción. Los visitantes podrán disfrutar de actividades participativas para toda la familia y visitas guiadas, especializadas para conocer los diferentes murales que adornarán los comercios estos días. La iniciativa parte del Ayuntamiento de Alcobendas en colaboración con Madrid Street Art Project, que ha llevado a cabo estos proyectos similares en Lavapiés y en Malasaña. Al final los negocios son parte de la cotidianidad de la gente, de pasar a diario por los comercios, entra a comprar, es parte de su vida cotidiana. Y entonces el hecho de que ese espacio cotidiano se transforme y albergue, en este caso, intervenciones artísticas, pues ya solo con eso hay un efecto sorpresa para los vecinos, un poco que ven transformado ese día a día suyo. Y si además lo que encuentran es algo que pueden apreciar, que pueden disfrutar, pues digamos que hay un retorno para ellos y un retorno también para el comerciante. Joaquín Vila, Maite Ortega, Palau o Sara Frattini son algunos de los pintores que podremos ver estos días por las calles de Alcobendas. Y como broche de oro, el reconocido artista urbano, Sábec, llevará a cabo una intervención mural en pleno centro del municipio.